No tenemos compromiso Pero siempre nos amamos Si yo te veo con alguien o tú a mí Nos enojamos Y cuando estamos a solas Esa química es perfecta Se nota que algo sentimos Pero quién sabe qué será Si te preguntan qué somos Dices que somos amigos Y yo lo mismo digo Qué título le pones A esa extraña relación Esto no es solo sexo Pero tampoco es amor Qué tal suena Algo así como pareja O amigos con derecho Mientras que lo disfrutemos Te lo dejo a tu elección Ay, chiquita Esa extraña relación Esto no es solo sexo Pero tampoco es amor Qué tal suena Algo así como pareja O amigos con derecho Mientras que lo disfrutemos Te lo dejo a tu elección Y yo 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 lo dejo